Música Bueno, llevamos unas primeras horas, ayer fue un día un poco extraño porque por la mañana no había ningún acto pero hoy ya llevamos todo el día completo y la verdad es que estamos llevando un día muy bueno los actos de la mañana han funcionado muy bien, tanto la exhibición de galgos como el taller de cometas han tenido una afluencia masiva y bueno, el ambiente ya se está empezando a notar ahora a partir de las 6, 6 y media de la tarde es cuando empieza a llegar la gente y creo que ahora es cuando vamos a ver el ambiente realmente lo que va a ser este año la fiesta de la Villa Música Música Les va a sorprender seguramente, se nos ha dado muchos casos de gente que pasó por aquí hace dos años sin saber lo que iba a encontrar y que este año han vuelto pero si pasaron dos familias vienen cinco familias o sea, la verdad es que esta fiesta sorprende, les gusta el tema de las tabernas el ambiente que tiene este casco viejo de tipo medieval, pues la verdad es que gusta mucho y bueno, en plan organizativo y de actos pues intentamos llegar a todos los públicos queremos que todo el mundo se sienta a gusto en esta fiesta y por lo tanto pues bueno se pueden encontrar de todo y bueno, además Música Hoy empezó el día muy bien porque como habéis visto hemos estado dando huevos fritos para todo el mundo que ha querido venir como siempre es un acto que tiene muy buena acogida, es una buena forma de empezar el día y no deja de ser una excusa para que la gente se concentre en la plaza y desde aquí ya empieza el primero de los actos programados que es la Llega Esta mañana acompañados por un notario que dará fe de lo que cada persona quiere regalar un grupo de miembros de la asociación, acompañados por la canta, por un grupo de músicos irán recorriendo las calles del casco antiguo e irán recogiendo pues lo que las personas quieran dar para que se sortee la semana que viene en este mismo sitio después del acto central Música 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 Yo soy un ciudadano honrado de la ciudad de Saragosa, notario de la misma que ha venido al Corisa, que pronto se va a convertir en Villa para hacer todo tipo de documentos de validez jurídica en el Reino de Aragón según las leyes de su majestad católica el rey Felipe III hago distintos tipos de documentos como pueden ser testamentos capitulaciones matrimoniales o estatutos de limpieza de sangre para que la santa inquisición no pueda actuar contra quien lo tenga acusándole de converso judío morisco soy licenciado en historia y creo que la recreación histórica es un buen medio para divulgar la historia más allá de los libros y los ámbitos estrictamente académicos y acercarlo al resto de la población pues es la tercera vez que vengo y si repito es porque me gusta y creo que está muy bien incluso de cara a futuras ediciones se puede ir mejorando siempre y cada vez puede ir adquiriendo una mayor entidad y yo creo que está muy bien esta iniciativa desde luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!